Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo año, les deseo lo mejor este año También les deseo que se la pasen muy bien con mis videos que voy a estar subiendo, vaya Y que si este video lo estás viendo después de las 6, seguramente estoy en Nonolar Aquí se pueden meter y me pueden ver en vivo Hago transmisiones todos los días para que ahí me chequen Y si no estoy en vivo, pues entonces síganme y ya después les llega la notificación Pero bueno, vamos a lo que venimos Me han pedido mucho que cuando el niño sirena, que cuando Juanito Y yo lo he invitado, yo le he dicho que grabemos Íbamos a grabar para el Día de Reyes, no estuvo Íbamos a grabar para el Año Nuevo, tampoco estuvo Antier, íbamos a grabar y dije, bueno, ya basta No, y es más, o sea, aquí frente a ustedes le voy a llamar para que vean Está sonando, está sonando Son movistas, la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Les digo O sea, muchas veces no me contesta y cuando me contesta me dice, sí, voy a grabar y no grabar Así que estoy cansado, yo voy a ver qué pasa, voy a llegar al fondo, voy a ir a su casa y a ver qué onda Pues vamos Juanito ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Te estoy buscando desde hace tiempo, ¿cómo estás? Pues bien ¿Estás bien, güey? Porque me dijiste que íbamos a grabar tal día Este día, este día Y no llegaste, güey, qué pedo Perdón, es que con todo lo que está pasando pues no he podido grabar Pero de verdad es que sí tengo muchas ganas La gente me ha preguntado que por qué no he grabado Pero, pero ¿qué está pasando? ¿de qué? ¿estás mal? Tú todo bien Tú dices que ¿con qué gasolina? No puedo Pero, pero ¿y eso qué tiene? O sea, no puedes ir No, porque sin gasolina pues no me puedo mover, no puedo hacer nada y la verdad es que yo sí quiero grabar porque hay mucha gente que me pregunta en la calle Oye, ¿por qué no has grabado? ¿por qué no has hecho nada? Pero yo sí quiero grabar porque es muy bonito cuando grabo Sí, sí, o sea Porque si no hay gasolina entonces yo no puedo grabar y la gente siempre me dice que quiere que yo grabe No, espérate, 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 no, 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 no No me puedo mover Juanito, 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 Juanito Vamos a hacer una cosa, no llores, no llores, ni pongas esa cara que me río Vamos a conseguir gasolina para que puedas ir a grabar, ¿qué te parece? ¿y verás? Sí ¿vas a hacer eso por mí? Sí, mira ¿y verás? Sí, aquí ante la cámara y ante toda la gente que nos está viendo te prometo que no voy a descansar hasta que te consiga gasolina y así puedas grabar y salir en más videos ¿y verás? Sí Muchas gracias, muchas gracias Sí Estoy muy agradecido de verdad ¿y te vas a conseguir de la magna? Claro, claro, vamos a conseguirte de la magna No, ¿qué? Vamos, está bien y como pudieras No, 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 nada más alcanza para eso No, ¿de cuál es la otra? De premium No, de la premium, de la premium ¡Muy bien! Sí ¡Ay, muchas gracias! Ay, es que yo quiero de la premium porque es la más bonita y aparte huele más rico y huele como a chicle Así es Sí, claro, no, vamos, vamos Sí, vamos, vamos, vamos Adiós Pues nada, fuimos a buscar la gasolina que al parecer ese era su problema Es un problema minúsculo que nada más vas a la gas y ya está, ¿no? No hay ningún problema Es que de verdad me hace muy feliz que me ayudes tanto No te preocupes, no te preocupes, vamos a encontrar una gas y vas a poder tener gasolina para venir y grabar wey porque... ¡Ay, muchas gracias! Vas a ver wey Vas a ver, vas a ver, mira, por aquí creo que hay una Ajá Ah, creo que hay una por acá ¿Dónde es esa? Ah, no, esa es agua potable No, esa no me sirve Ah, no, esa es un bachiller Ese es un bacho Váyase, espera que está aquí en la esquina Ay, aquí no vamos a encontrar nada Pero aquí es la fila, tranquila Es que yo ya quiero mi gasolina porque hay tanta gente ¡Vámanse perrón! ¡Quítanse! Ahorita vemos, pero no creo que sea la de la gasolina, está muy larga, a ver No, no puede ser esto Esto es de una escuela, ¿no? Sí es una escuela, ¿no? No sé No puede ser esto, ve, ya va Desde la calle de atrás ¿No hay? No hay ¿Por qué no hay en ningún lado? Esta fue la primera, ahorita vamos a encontrar Es que ya me desesperé, yo quiero mi gasolina Ahorita vamos a otra, tranquilo Es que no vamos a encontrar nada No vamos a encontrar ¡Puta madre, cállate, pinche chillón! Oye, eso es un insulto para mí Ay, es que ya me desesperé, además Todas las gasolineras son colombianas No, pues son de México, ¿cómo que colombianas? No, pues no ves sus colotas Qué desagradable Creo que aquí hay una delante, creo que ya hay una delante No, mam, no No, pero esa no es la fila No, no es la fila No, ¿verdad? No, yo creo que no es No, porque aquí está, o sea, esta es una calle Sí Ahí corta Ya deberías de pasarte Ahorita no Porque si ya desee, ya pásate ¡Ya pásate! ¡Que ya se pase, chingar! ¡Pásate ya! ¡No me estamos esperando, carajo! Tranquilo, baby, ahorita ya casi llego, ¿ok? Es que ya me desesperé porque a mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Quiero más gasolina Ya, es una canción eso, ya No, no, pero sí es ¿Cómo puede ser posible? No mames ¿Por qué no hay? Ay, sí es una colota Hidrocina, ¿no? Tampoco Además está cerrada No, pero... Qué raro Buenas tardes ¿Sabes como hasta qué hora? No hay hora Aquí no pasa el tiempo ¡Ya hablan, perros! ¡Hablan! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a la siguiente Y ahí me espero, güey Me espero lo que nos tengamos que esperar, ¿ok? Wow, en serio No había visto que había, pues, filas Que no había gasolina O sea, hay filas para cuando haya gasolina Incluso creo que hasta Luisito Comunica hizo un video de eso ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una aventura más Juanito Comunica ¿Qué onda, perros? ¿Cómo están? Bienvenidos al reino Palomo Como ya vieron, hicimos un recorrido bastante flipante Vamos a buscar gasolinera Para verificar si es verdad lo que nos estaban diciendo del problema que había de la gasolina Y la verdad es que, uh, está impresionante Verdad que flipé Flipé mientras recorríamos la ciudad Pero antes de continuar, amigos Permítanme, permítanme nada más Chequen la calidad de este cacle Estoy rockeando en este momento Tremenda joya, eh Miren, ¿ya lo vieron? De verdad es que está flipante Yo sé que tú y tu tía quisieran tener uno de estos Y déjenme contarles que, wow, eh En las gasolineras se sentía mucha tensión, eh De verdad yo estaba así de Tía, chanchis, por favor, ayúdame Me van a golpear estos hombres De verdad es que se sentía una tensión muy fuerte, eh O sea, yo caminaba Y luego, luego me decían Oye, no puedes grabar aquí, oye ¿Qué estás haciendo? No sé qué Era bastante fuerte, eh ¿Hubieran sentido lo que yo pasé en esos momentos? De verdad, era muy, muy fuerte Recuerdo de mi amigo Bertunga Una vez que andábamos recorriendo también la ciudad Nos quedábamos sin gasolina En medio de la carretera De verdad fue un momento bastante intenso Ah, mira, por acá hay una gama Y por ahí vivíamos todos los del crew antes, ¿tú crees? Ay, es cuando daba risa todavía, ¿no? Ay, sí eran buenos tiempos, hace como 10 años Qué padre ¿Y van a estar los del crew? ¿Ahí viven todavía? No, 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 ahí no viven ya Ya casi llegamos, ya casi llegamos Vamos a llegar Pero me prometes que aquí sí hay Aquí sí hay ¿De veras? Sí va a haber Wow, pero en serio sí hay Sí ¿De veras? ¿Me lo prometes? Sí ¿Me lo curas? En serio, seguro ¡Que sí, coño! Bueno, pues sí hay entonces Mira, aquí vivíamos Wow, está bien bonito Y ahí dejaron también el humor, ¿verdad? Se mudaron y dejaron ahí su sentido del humor Cuando eran graciosos ¿Esto sí está abierto? Pues no le veo como cortinas, igual sí está abierto Bueno, nos acaban de decir que son hora y media para la gas Mínimo Vamos a esperarnos aquí Pero sí me lo vamos a conseguir, ¿verdad? Claro que sí, güey, vamos a esperar hora y media Pero va a valer la pena ¿Ya qué? Oye, pues ahorita que vamos a estar aquí Pues vamos a platicar en un ratito Pero es que la verdad no me caes muy bien Entonces no sé de qué puedo hablar contigo Eres muy aburrido Y buscamos en varias hasta que dijimos Ya, vamos a quedarnos en una No importa cuánto tardemos Pero vamos a quedarnos aquí Y cuando tengan gasolina, pues ya Oye, bueno, entonces platícame cómo fue que empezaste en YouTube Uy, no, mira, hace como unos 12 años Wow Yo estaba con el güero Y él tenía una cámara porque yo no tenía Y él también tenía una computadora y yo no tenía Pero yo quería hacer varias cosas, ¿no? Eh, videos Hasta nos pusimos a platicar una serie de cosas, ¿no? Y ese güey súper buen pedo, güey Nos dijo, pues vamos a darle, vamos a darle Y nos dio un papel, un contrato Lo firmamos Y empezamos a hacer lo de las marcas, güey Y que se la meto toda, güey Y entonces, sí, no, no Luis, así de uy Pero ese güey se ve bien hombrecito Pues es hombrecito Pero hombrecito Me dice, no te metas en mi vida, no te conviene, güey Yo ni siquiera le puse ese tweet, güey, ¿sabes? O sea, de la nada me empezó a poner así como ¿Qué pedo? No, es que así te lo merecías, la verdad Pero yo no, ni siquiera era para ella No, pero sí se vio luego, luego Y yo ni sabía nada, güey No, mami, ¿me está con un colombiano? Qué estúpido No, pero güey, pues yo qué, güey Sabor a mangoyá, mor azul, es delicioso para ti y también para tu kiobo Ay, sí, es cierto Era un muy buen sabor, a mí me encantaba Lo compraba a diario Claro, o sea, estaba bajo de ventas y se fue para arriba Sí, eh, la verdad es que sí, sí ascendió mucho esa marca totalmente Sí, cabrón, cabrón Entonces en el partido estaba cerradísimo, ya sabes, minuto 90 De pronto recupero un balón y pum, metemos gol, güey No, pero bueno, cuéntame la historia completa, cuánto jugaste, todo lo que jugaste y eso Pues eso, fue toda la historia Nada más Pero no perdí ni un solo partido Pues jugaste 30 segundos, mamá 3 minutos Ah, mira, ya está, ya está ¿Ya? Sí, sí, sí No, 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 pero ya avanzamos un auto, ¿ok? Faltan otros 30 Pero ya avanzamos, malta buena Ah, bueno, déjate platico Entonces Y también él me contó algunas otras No, y luego, haz de cuenta que también, una vez, estaba así en mi casa Y que me habla por teléfono, me contactó un chinito Un chinito que hace del shopo, así Ajá Pero lo mandé a la chingada, güey, por apestoso Y dije, no, no, mames Y luego te contacté yo Ajá, y luego me contactaste tú y dije, bueno, pude algo a nada Ok Y ya por eso te hice caso Y ya haz de cuenta que cuando llegamos a Tijuana Ajá Pues ahí ya había mejor comida, ya no nos daban frijoles y esas cosas Ajá Porque pues no somos puercos nosotros Sí, no, claro, claro Ahí ya nos daban pizza, nos daban caviar Comida china, ¿no? Comida china, ajá Nos dieron sushi también Uy, qué rico Eso no es chino Ajá, y ves que pues a mí me gusta el pescado, el ceviche Después me empezó a mandar mensajes una, una Yanet, Yanet García García, García Yanet García Sí, pero no le contesté Es que es vela O sea, la verdad es que yo merezco algo mejor Claro Solo veme Yo merezco algo pues de calidad, ¿no? Si me va a mandar mensaje pues cualquier persona Pues para qué contesto, la verdad Sí, sí Sí, no Hermanos, hasta que al fin pudimos llegar a la gas Nos dieron como, ¿cuánto fue güey? Como 20 litros, 20 litros de gasolina No, ¿qué? Como 100 ¿100 litros? ¡Wow! Como 100 litros, sí, como 100 litros más o menos de gasolina Y por fin, por fin lo logramos Y ahí está, mirad cómo ves ¡Wow! De la premium, ¿verdad? Sí, sí, sí Este lo vamos a llenar todo ¿A todo? Todo ¿Hasta arriba? Hasta arriba Ojalá No te vas a preocupar hasta dentro de un mes ¡Wow! Ahora entonces nada más me falta el carro Y ya tengo todo para poder ir a grabar contigo ¿Por qué así? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que el carro? Ah, es que yo no tengo carro Pero nada más necesitaba conseguir algo para empezar Ya después ya que tenga el carro pues ya puedo ir a grabar contigo y así Ajá Pero pues ya con algo se empieza Ya por algo empezamos, ya tenemos la gasolina Ahora ya nada más falta tener un carro para poder ir a grabar contigo a tu casa Y para poder salir de viaje ¡Cállate! Pues nada, este pues resultaba que Juanito también necesitaba un auto, ¿no? Y por eso no había podido venir Pero pues bueno, espero que les haya gustado el video No sé ni qué decir Recuerden que todos los días estoy en vivo 6 de la tarde, ahí por no no like Y nada más que ¿Qué digo, güey? A ustedes pues muchas gracias por ver el video Y a Juanito ¡CHINGAS A TU RE CHIN! Bye Guau, eh Vaya chiste, mamón ¿A poco ustedes no pensaron que yo tenía carro? ¡Ey, ya! ¡Abran la chingada, güey! ¡Vente de aquí, güey! ¡Vente de aquí, güey! Nada más estás haciéndome perder el tiempo ¡Vaya dato perturbador! ¡Cállate chingada! Juanito Va otra vez Va así, sí Juanito ya Juanito Mira Silent ¡Jajaja! Ok Manual Gracias.